Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien, súper contento. Cuéntanos, ¿tienes nuevos proyectos? A ver, ya estoy confirmado para la segunda temporada de Talentos Chileno. Acabo de inaugurar mi academia en Viña, que me ha tenido pero así a full. Y ya hay algunas cositas que puede que se concreten para la época del festival, pero todavía nada concreto, no he firmado nada. Cuando tenga firmadito, ahí les voy a poder contar. ¿Y qué te parece que Maura solamente falta la firma para que coanime junto a Sergio Lago en el programa Mi Nombre? Me parece increíble, creo que Maura ha demostrado con el tiempo que las pocas cosas que ha hecho, lo ha hecho muy bien y sobre todo ha sido muy bien evaluada la conducción. Así que feliz por mi amiga, creo que en cualquier escenario que ella esté va a funcionar muy bien. ¿Y tú le diste algunos consejos? Nosotros siempre, nosotros somos muy amigos y siempre nos estamos dando consejos y a veces nos contamos nuestros secretitos profesionales y de acuerdo a cada experiencia, a la experiencia de cada uno nos aconsejamos, pero siempre estamos muy aclanados. ¿Y cuál fue tu consejo por si entra al programa Mi Nombre? No, la verdad que las decisiones en verdad las toma ella. Yo no tengo idea en qué proyecto está, sé que viene algo, pero no les puedo decir nada, no puedo contar las cosas de mi amigo, pero sé que viene algo y algo muy bueno. Cuéntanos acerca de tu nueva Academia en Viña. Mira, mi Academia en Viña está funcionando increíble, ya las inscripciones están abiertas, las clases ya empezaron y todo funcionando bien, orgullosísimo. Es mi primera Academia en regiones, espero este 2011, a fines del 2011 poder tener otra, ojalá en otra región del país y así entregar más arte y que los jóvenes cada día tengan más espacios para poder distraerse y pasarlo bien. ¿Y el auto en qué anda? ¿Es tuyo? Sí, pues mío, no va a andar con auto prestado. No sé, podría llamar una riera, te lo podría haber prestado. No, el auto, con Marc tenemos el mismo auto, pero este es mío propio, no se lo estamos prestando. ¿Y entonces está ido muy bien con la Academia? Con la Academia y bueno, y el 2010 también tuve un 2010 muy bueno. Acuérdense que en Fiebre de Baile también me gané un auto, así que también... ¿Que lo diste en parte de pago para comprarte ese? No, primero lo vendí y después vi este y me gustó.